...de una apertura de toda la gira, que es una canción cover de Queen, que hicieron un tributo a Queen, y que como salió cuando Soda ya estaba separado, no tuvo ninguna difusión. Pero dice si piensas volver algún día al estribillo. Ok, bastante simbólico entonces. Estos son los primeros acuerdos de Soda Stereo en su último show, y teóricamente no solo de esta gira. Este es el último show de Soda Stereo. Este es la textura, Soda Stereo, transmitiendo un vivo desde el estadio de River Plate, desde la capital federal de la República Argentina. Esta es la textura que queremos llevarnos. ¡Soda Stereo! 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 Para Soda Stereo, en tu forma de vivir la vuelta de Soda. En exclusiva, en vivo y en directo, Soda Stereo, en Rock'n Ball. ¡Soda Stereo! ¡Soda Stereo! ¡Soda Stereo! ¡Soda Stereo! ¡Soda Stereo! ¡Soda Stereo! Un poco en esta transmisión exclusiva Y ahora vamos a hacer el reclamo Esa es la reclamo En vivo del estadio de River Plate Esa es la reclamo Esta es la Rock and Pop Esta es la Rock and Pop Esta es el 95.9 Esta es también la Rock and Pop Y esto es Sugar Stereo Gracias por ver el video